¿Qué es un acervo digital? Toda la información contenida en este gran archivo es de acceso libre y gratuito y abarca todas las áreas del conocimiento científico. Estamos hablando que es la memoria histórica y documental de una institución, de una escuela y entonces toda la labor académica se concentra en esos repositorios. Estos artículos, libros, conferencias, videos, ensayos, tesis y un abanico muy amplio de posibilidades están disponibles en el buscador del repositorio, que de acuerdo a la temática de interés, guiará al usuario a través de varias ligas de las que podrá escoger y consultar el material deseado. Por ejemplo, si el tema es cambio climático, puedo encontrar artículos de especialistas en ciencias de la tierra de la UNAM, que además hablarán del calentamiento global y el efecto invernadero. Todo lo que hace su cuerpo académico, su cuerpo científico, tiene una ventana mucho más amplia y mucho más grande para difundir ese conocimiento. Y de alguna manera se le regresa al pueblo y a la comunidad en general lo que la comunidad ha invertido en esas investigaciones. Los esfuerzos de la UNAM por preservar el conocimiento que produce la institución significa a la vez una defensa de la educación y hacer que el conocimiento sea un bien público. Bueno, yo creo que un gran reto que se tiene y una gran área de oportunidad es la preservación. Trabajar en políticas de preservación de estos documentos porque la tecnología va cambiando. Creo que por ahí viene, ¿no? Cuidar la parte de preservación y empezar la parte de difusión, de divulgación de los contenidos en general de los repositorios. No nada más el que tenemos en casa, sino también los que cada una de las dependencias ha ido generando. La renovación y actualización constante del repositorio universitario de la UNAM requiere de la colaboración de 27 especialistas, entre bibliotecólogos, programadores, diseñadores y especialistas en publicaciones digitales, quienes han logrado conectar este archivo a nivel nacional e internacional. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.